Bienvenidos a mi canal soy GamerDani, bienvenidos aquí a la zona de retro game chicos, hoy estamos con Power Rangers The Movie, bueno los Power Rangers para todo lo que está en las películas se supone que se llama The Movie, se llama Mini Farming Power Rangers The Movie, chicos hoy toca en esta zona retro game este juego, he elegido este juego porque me apetecía y de todo vale, y bueno realmente a ver gráficamente no se va a ver demasiado bien pero como veis este juego está ambientado en prácticamente los primeros Power Rangers que hubo de todos, donde nació la leyenda de los Power Rangers, porque hay un montón de series de Power Rangers pero ninguna como esta vale, como veis la mayoría son de los primeros Power Rangers, Kimberly es una de las que estuvo en la primera temporada de todas y creo que es la única de la primera temporada, después me entró, ah no, Billy y Kimberly estaban en la primera, Kimberly y Billy, después entró Tommy y después entraron Rocky, Adam y Aysa, pero bueno, estamos aquí para probar el juego, hacer un gameplay, no se hasta donde llegaré, a ver si dura 5 minutos, me matan en 5 minutos, pues no jugaré vale, volveré a empezar a jugar desde el principio, pero si no continuaré hasta donde llegue y haré un gameplay de 20 o 30 minutos, depende de lo que sea. Pero bueno, tenemos 6 personajes para elegir, y bueno, vamos a empezar con Tommy, empezamos con Tommy Oliver, se llama, así que como veis gráficamente no es gran cosa, podría a lo mejor haber mejorado gráficamente el este, seguramente, no os voy a mentir vale, pero bueno, creo que dentro de lo que cabe se va a ver bastante bien, bastante chulo, yo creo que se ven bastante bien, y como veis las masillas, peleamos, no tiene mucho más este juego vale, todo lo que quiere decir. Vamos, y vamos a jugar a este juego, que a ver, es un nivel, no son difíciles vale, es un juego muy básico vale, tiene solo dos bases, arriba y abajo y para adelante y para atrás, salto, y lo que mola es que ahora mismo están como personas normales, y podemos meternos los dos. Metadmos los dos, no me salen, no me salen, metadmos los dos, que no me salen la palabra, vale, no siento, pero bueno, no se le va a decir. Como veis seguimos para adelante, y mirad chicos, a metadmos los dos de aps, vale un montón, la verdad, ahora ya matamos de un solo golpe, matamos a todos los que nos pillamos, y vamos cogiendo poder. Ahí está, y el coche nos ayuda. Mola un montón, es un juego de dos jugadores, realmente yo no lo llego a jugar en la Super Nintendo, es un juego de Super Mel, vale. Yo no lo llego a jugar en la Super Nintendo, había jugado un juego de Power Rangers de otros lados, pero en este no había llegado yo a jugar, vale. Me están matando a lo tonto, vale, y me están dando a lo tonto, tengo que tener cuidado. Uff, que poca vitalidad tenemos, y solo tenemos dos vidas. Bueno, vamos a coger esto, y vamos a ver lo que hay y lo que no hay. Me mataron, en serio, me han matado chicos. Bueno, recuperamos vidas y seguimos aumentando a forteados. Guay del paraguay, guay del paraguay y no tan guay, vale. Me voy a matar sin querer, y no me gusta nada. Lo bien que iba antes probando el juego para saber. Vamos por favor. Destructamos a uno. Le podían dar vitalidad a este tipo. Como lo sabía. Pero bueno, continuamos, tenemos otra vida más, pero aquí estamos. Somos el Power Ranger Blackpool. Saban. Aquí es el guay disparado. A ver hasta donde llegamos, vale. No sé exactamente cuánto durará. Mierda. Me mataron, bien matado, eh. Me ha pillado un poco desprevenido, vale. Hay que hacerlo así, vale chicos. Tengo que hacerlo así porque si no, me mata y no mola nada. Así, poco a poco chicos. Que ya me han matado dos veces y no mola nada, 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 nada. Vale, le escribo más o menos. ¿Por qué? Porque soy así de retarde. Y como veis, ahí va Nevan Dai. Y bueno, le hemos derrotado bastante más fácil de lo que recordaba yo, vale. Soy malísimo, vale. No puede que me mate. Ahí va. Se mueve, que cabrón. Eso no lo había visto yo, vale. Vale. Vamos a ver. Por si acaso las necesitamos. Que sea vida, que sea una vida. Vale, comidita. Rica, rica, rica. Como veis, hay hasta agujeros y todo. Es un buen juego de aventura. La que no sabes que tienes que ir saltando. El plato es medio oscuro y duro. Y bueno, por lo menos nos quitan el habernos metido en Power Rangers. Que no volvemos a ser humanos. Por lo menos para ahora. Pero bueno, que se va a hacer. Seguimos. Y WTF. Madre mía. La que me puede caer. Bueno, pasamos a otra fase. Llegamos aquí arriba. Así que guay del Paraguay. Y bueno, se está acercando algo. Mierda. Mierda. Vamos a pasar. Vendremos. Vale. Cuarta fase del juego. Vamos, estamos en una especie de bien, ¿no? ¿Contra qué peleamos? Oh, ¿quién narices es eso? Alguien del tiempo, ¿no? Ahí va. Me tenía que haber agachado, ¿vale? ¡No! ¡Corre! Vale. Y vamos. Vale, cuidado. Estoy a un punto de morir, vale. Vale, vimos y me mató, vale. Chicos, es que he jugado muy mal esta fase, he jugado muy mal, vale, game over, vale. Vamos a probar con otro personaje, vamos a intentarlo de nuevo, vale. Yes, ah mira tengo cuatro continuaciones, vale, puedo cambiar de personaje. Bueno, ya que hemos sido un chico, vamos a ser esta vez una chica, vamos a ser Kimberly, por qué no. Y vamos a ver cómo va esto, empezamos de cero, vale, eso es un problema. Pero bueno, esto es para haber practicado un montón y jugar bastante más, vale. Como veis pega hostias a montón Kimberly, cambian formas de golpear, eso mola, vale. Eso mola un rato, que cambie la forma de golpear, mola un rato. Nosotros continuamos y tiramos a estos grupos. Wow, y creo que tiene otro movimiento más aparte del golpear normalmente. Vale, guay. Y continuamos. Sé que es la misma fase, pero no puedo empezar desde ahí, desde la pelea esa. Es un poco rollo. Pero bueno, desde la baseada. Y nos metamos en los fos, nos amamos. Vamos a convertirnos en la Power Ranger Rosa. Como veis, hasta pegamos de puntajón. Maldito, me han pegado ahí a traición chicos. Pero bueno, nos pegan a traición, que se debe hacer. Comemos. Vamos. Ahí va, ahí me confundí yo, vale. Pero bueno, pegan unas hostias tremendas cuando están transformados. Aunque podría parecer más una guía aquí en la armada. En Power Ranger, ¿no? Pero bueno, llegamos. Creo que incluso mucho mejor que la otra vez. En el Paraguay. Bueno, usted se la va a hacer. Me anda ahí. Pero bueno, ahora es una fase que sé cómo matar la base. Hay que tener cuidado. Como habéis visto, tiene cada uno sus armas. Esta tiene el arco. Tommy tenía la saban, la espada. Pero bueno, al lado de la espada, que pegaba, que destrozaba, esta no hace nada. No mata de un solo golpe. Por lo menos a los masillas morados. Pero bueno, continuamos un poco. Aquí sí, con el puñetazo sí que mata. Pero al otro no. Y aquí llegamos a la batalla esta de antes. Que va a ser fácil, sencillo. Ya me sé el... Ya me sé el puñillo. Guay. Pasamos. Pasamos. Ahí va. Me la ha cambiado en serio. Bien. Vale. Hay que tener cuidado que ha cambiado un poco el patrón. Vale. Pero bueno. Que se la va a hacer. Lo cambia, lo cambia. ¿No? Bueno, destrozamos y continuamos para adelante. Habéis visto, chicos. Ahora ha sido mucho más rápido. Igual. Aparte de que no me ha matado tanto. Es un poco más rápido. Que se la va a hacer. Pero bueno. Eso es por haber jugado un poquito antes. Mierda. ¿Me ha tirado? ¿En serio? Me he quedado un poco con patafas. No lo esperaba. Ahí me he tirado y no me lo esperaba. Vale. Vamos a esperar a que salga el puñetazo. Saltamos. Saltamos. Tiramos. 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 Y… Vamos. 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 Lo voy del PPP. Que salga. Esto. Y salimos de aquí. Y vamos a la nueva fase. Ah, no. Todavía no. Pero bueno. Pero casi. Ahora si, vamos a la nueva fase, a la fase que casi no se han matado antes, con la pelea esta de los juntos, bueno esta por lo menos da 2 o 3 a la vez, con este golpe, pero bueno no quita tanto como la Saba, pero bueno vamos a continuar un poco chicos, y llegamos aquí al monstruo final o contra el tío este, que antes me ha pillado un poco de imprevistos, que no sabía muy bien lo que iba a hacer, MIRROR MANIAC bueno así es fácil derrotarle, nosotros seguimos golpeándolo, 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 golpeándolo ahí va, sé cuál, sé cuál es el truco, vale vamos, ahí va me ha dado, y mierda, puede que me mate mierda, me mato, menos mal que tengo otra vida, soy un poco paquete, vale vamos, y le matamos chicos, ahí está chicos, MIRROR MANIAC, no sé si se llama así de verdad o no, pero es MANIAC, MANIAC a por todas chicos guay del paraguay bien bien bien, bueno chicos, ahora podemos elegir a otro personaje, ya que hemos avanzado un poco en la historia vamos a elegir a otro, vamos a cambiar un poco, vale, me parece que Billy tenía otro set de movimientos en plan movimientos, vale, y bueno, como veis vamos a la fase número 2 que no sé exactamente qué tiempo llevaremos, pero prácticamente cuando me mate ya se acabó el juego, vale llegamos aquí a una especie de base, y como veis, si os fijáis golpea de otra manera, es decir que tiene bastante dinamismo de juego realmente, parezca mentira, sea sólo un plátano medio normal y corriente de toda la vida que hay derecha y izquierda, tiene sus cositas, a mí me gusta, a lo mejor hay a otro que le gusta a otro pero a mí me gusta, así que continuamos y como veis, otro tipo de masilla nos ha salido, vale otro tipo de masilla este naranja no nos había salido en nuestra vida pero bueno, nosotros continuamos un poco golpeamos golpeamos estos son los básicos, los grises este es un poco el reforzado y estos son otros que tendrán otras habilidades y todo y como veis empezamos siendo forma humana ahí va le destrozamos eso mierda destrozamos 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 y destrozamos nos podemos transformar al final no lo sé derrobo no lo sé transformación a metamofo en el juego de ranger azul chicos, el triceratops vale, ahora ya podemos golpear tranquilamente y bueno, si os fijáis cada vez que nos transformamos en los metamofo nos metamofo en el juego de ranger Recuperamos toda la vida, así que eso nos viene ni que ni tanto, vamos, golpeamos, 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 y continuamos para adelante, hasta donde me deja llegar, porque no. Se mueve y todo, madre mía los masillas, y bueno continuamos la siguiente fase de esta fase 2, así que continuamos, golpeamos, 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 y va. Me da ahí yo por tonto y me doy otra vez por tonto, vale. Aquí hay muchas armas. ¿Puedo subir? Vale. A ver hasta donde me lleva. ¿Por qué no? Wow. Me van a... me mataron chicos. Hay que tener cuidado, vale. Hay que ser listos chicos. Power Rangers. Puse el azul. La mierda me han dado. Vale. Y seguimos. Me mataron chicos. Bueno chicos, hasta aquí el gameplay, vale. Me han matado de nuevo. Podría continuar un poco. Creo que llevo un buen rato ya, vale. Me han matado otra vez. Podríamos continuar. Vamos a ver por donde nos aparecemos. Si aparecemos en la siguiente fase. Ya que vamos a esto, vamos a elegir a otra chica, vale. Elegimos a Aysa. Y vemos todos por donde vamos. Empezamos el Astaga 2. Así que eso estaría bien, vale. Para continuar. Pero había que estar un poco más práctico, vale. Así que chicos, voy a dejar el gameplay por aquí, vale. Otro día si queréis más, a lo mejor traigo una segunda parte de este juego. La verdad es que a mí me está encantando. Así que espero que os haya gustado, vale. Así que espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, comentarios, suscribiros si no lo estáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Y que decir más, que nada más en el siguiente capítulo. Pues más y mucho mejor. Adiós.